Hola, buenas tardes. Bueno, yo represento a lo que es una comisión de padres de lo que es dentro del CICLES. Si bien no estoy en lo que es la comisión del CICLES, pero bueno, represento a unos papás. La cena va a ser el viernes a las 21.30 horas en el salón de millonarios, el salón grande de millonarios de básquet. El valor de la tarjeta es un valor módico de 150 pesos. Bueno, va a haber sorteos, va a haber música, vamos a contar con la presencia de casi todos los ciclistas que representan al club, que son alrededor de 20, la mayoría de acá de Bragado. Bueno, y estamos esperando que la gente nos acompañe, porque bueno, para nosotros es importante y de esa manera poder afrontar los gastos que se nos viene en la nueva temporada, el nuevo año 2016, con objetivos nuevos que tiene el club, que ahora Silvio después te va a contar. Y bueno, agradecer, déjame a los sponsors que siempre nos acompañaron durante este año. Y bueno, ahora sí Silvio te va a contar un poquito de lo que fue para nosotros, para el club, el año 2015. Silvio, bueno, tiempo de balance de un año seguramente importante, que arrancó con lo que fue la W Bragado y que en este último fin de semana estuvieron en Córdoba, bueno, en el medio han pasado muchas cosas. Sí, como vos decís, la verdad que hemos tenido un buen año, donde pudimos estar en las mejores competencias del país. Hemos estado representando con los chicos, estuvimos ahí. Tuvimos la Vuelta a San Juan, una carrera muy tradicional. Después estuvimos en la Duel de Bragado, donde pudimos tener el liderazgo hasta el viernes acá en la ciudad de Bragado. También participamos en los campeonatos argentinos, tanto de ruta y de pista, con los juveniles sub-23 acá de Bragado. Después también fuimos a la primera Vuelta a Catamarca por invitación, la Vuelta al Base. Recién venimos a la San Francisco de Miramar. La verdad que estamos participando en las mejores vueltas y bueno, la idea es esa. Despedir el año con todos los ciclistas que nos han representado, que nos van a seguir representando. Algunos más que se han sumado a este proyecto. También el tema del proyecto de armar el equipo de Dama, seguir apostando a los jóvenes, porque la verdad tenemos muchísimos valores, juveniles, campeones argentinos. El caso de Renzo Martín, que también está en un proyecto de 2018 para los próximos Juegos de la Juventud que se van a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Y seguir apoyando a los jóvenes, el equipo Dama y el equipo Ligue, que es el principal objetivo que tenemos y poder este año 2016 armar uno de los mejores equipos, tratar de estar de vuelta nuevamente en todas las competencias y hacer una muy buena doble grado. Más allá, por supuesto, del esfuerzo que hace el club, también el compromiso de los ciclistas. Dejan muchas cosas al lado para prepararse y para poder dedicarse a esto. ¿Es importante y cuando se logran cosas es el fruto de eso, no de ese esfuerzo? Sí, la verdad que como siempre nosotros decimos, nosotros estamos acá gracias a todo ello, que hacen el esfuerzo, teniendo tan corto de edad, haciendo tantos sacrificios, dejando un montón de cosas desde esta edad para poder entrenarse. Hoy un chico que va a correr la doble grado, que tiene prioridad la doble, está entrenando 5 o 6 horas diarias, un descanso, con todo lo que fue la preparación en el gimnasio y un montón de otras cosas, la verdad que agradecerle a ellos por todo el esfuerzo que hacen. Pero bueno, seguramente a futuro van a venir los frutos de poder andar bien en las carreras, de poder ser convocados nuevamente a alguno de los chicos en la selección mayor. Así que ese es el objetivo de ellos. También, obviamente, seguimos soñando con lo que es el equipo continental a futuro. Hoy tenemos la posibilidad de estar apoyados por la Municipalidad de Bragado. Así que ojalá que se nos cumpla muchos sueños que tenemos a corto y largo plazo. Sí, Diego, con relación a lo que fue la competencia del fin de semana, ¿cómo han andado? ¿Cómo se ha dado la actividad allí en lo que fue la doble San Francisco-Pinamar? Sí, la verdad que una carrera donde estaban los mejores equipos, salimos a disputarla. No hemos tenido el mejor fin de semana, pero tuvimos la posibilidad de que Franco Martín en el prólogo estuviera en el podio. Después fuimos en la primera etapa donde hubo una caída. Nos deja, llega una fuga de 15, nos deja toda chance de estar ahí adelante. Pero bueno, en la segunda etapa salimos a ver si podíamos enganchar alguna fuga. Hemos sido partícipes de alguna escapada. De hecho, hasta que Mariano, en dos o tres cortes, agarró las metas bonificables y pudo sumar el punto para las metas bonificables. No pudimos llegar en el podio de la etapa, pero sí hemos dado lucha hasta último instante con los chicos en cada corte, en cada pica que se hizo, estuvimos ahí. Bueno, nos contaba fuera del micrófono que ya ni bien arranca el año, se presenta la vuelta a San Juan, una de las competencias más importantes. Sí, este año por una razón de que para no coincidir como el año pasado con el Tour de San Luis, la adelantaron. Así que el 3 de diciembre se larga a una de las más pruebas tradicionales, donde la verdad creo que va a haber 200 ciclistas invitados en la Vuelta de San Juan. Y bueno, en este caso habrá dos ciclistas invitados. Así que vamos a participar en la Vuelta de San Juan, donde vienen equipos de la Selección de Chile, Uruguay, Brasil. Y los mejores equipos del país, así que ahí vamos a estar nuevamente. Marcela, bueno, ¿dónde se pueden adquirir las tarjetas de manera anticipada? Mira, todos los miembros de la comisión y gente allegada pueden acercarse para comprar unas tarjetas por Facebook, dirigirse también a la Bicicletaría Araujo, que ahí también tenemos tarjetas a la venta. Y bueno, el eslogan es despedida de fin de año del Ciclis Club. Así que le pedimos que nos acompañen.